Le escuchamos con la información. Gracias, Jorge Bonilla. Pueblo hondureño, como usted lo menciona, compañero en Estudios, bueno, en estos momentos hay varios auxiliares de enfermería, varios auxiliares de enfermería que se encuentran en aislamiento por sospecha de COVID-19. José Orellana, presidente de esta asociación, si nos puede brindar más detalles de actualmente cuántas son. Bueno, nosotros desde que inició esta pandemia, sobre todo atacó a Honduras, nosotros hemos tenido un poco más de 100 enfermeras en aislamiento por sospecha, otras que han por salir positivo, en este sentido, en este momento nosotros tenemos un poco más de 40, eran más de 70, pero se le hizo exámenes la semana anterior a un muy buen grupo de compañeras, gracias a Dios todas salieron negativas, esto no quiere decir que no tengamos casos positivos, pero toda esta quedalera negativa ya se está incorporando porque están terminando su cuarentena también y en ese sentido estamos contentos nosotros y siguiendo, pidiéndole a la población que doble rodillas, que pida por la vida, por la salud de nuestras enfermeras y enfermeros que en estos momentos están jugando la vida frente a la población hondureña en esta pandemia que nos aquea. Así es, José, noble labor la que realizan, sin embargo, referente siempre a estas 40 enfermeras, ellas se encuentran en centros hospitalarios o se encuentran en sus viviendas. Bueno, están una sola compañera, está ingresada en el Seguro Social de San Pedro Sura, el resto de compañeros están en aislamiento en sus casas, así que esta compañera, debo decir, que están, algunas han presentado algún tipo de síntoma, pero que no ameritan internamiento, tienen aislamiento en su hogar, así que esperamos nosotros que no desarrollen ningún tipo de sintomatología mayor para que puedan hacerse el examen de control al cumplir la cuarentena y ver si ya se pueden reiterar nuevamente a su área de trabajo. Esta es la diferencia entre un ciudadano normal que le decimos que se quede en la casa y nosotros como trabajadores de la salud. Si al ciudadano le da COVID y se recupera, puede seguir allá en su casa, ¿verdad?, con aislamiento correspondiente. Nosotros no. Si la enfermera le da COVID, ¿verdad?, o está sospechosa, tiene que cumplir su cuarentena y reincorporarse a trabajar aún con todo el pánico que tenemos en este momento. Es muy importante eso que ha mencionado, Josué, reincorporarse justamente a donde están los contagios, en los hospitales. Josué, ¿hay compañeras y compañeros que ya han dado positivo de COVID-19? Sí, debo decir que sí han dado positivo. ¿Cuánto? Bueno, yo no podría manifestar públicamente el dato, ¿verdad?, porque la verdad que no quisiera ser alarmista, pero sí hay varias compañeras que han dado positivo por COVID-19. Gracias a Dios están estables. Solo hay una compañera que en este momento está librando su batalla más importante, en la vida. Está en el Seguro Social ingresada y esperamos nosotros que esta compañera pueda librar esa dura lucha que tiene en este momento y esperamos nosotros en Dios que va a salir de ese coma, va a salir de ese momento difícil que tiene. ¿O sea que ella se encuentra en coma? Por supuesto, está con ventilador mecánico desde hace un par de semanas y esperamos nosotros que esta compañera pueda evolucionar satisfactoriamente y al final podamos celebrar que también libró esa batalla importante contra este virus. Entendemos, Josué. ¿Hay compañeras que ya han renunciado? Sí, por supuesto. ¿Cuántas? Unas 25 compañeras han renunciado en la zona norte del país, pero yo quiero hacerle un llamado también a muchos directores de hospitales y regiones. Si los compañeros renuncian es porque usted no le ha dado la información correspondiente, es porque usted no le ha explicado los protocolos, es porque usted no ha socializado los protocolos, es porque usted no le da las medidas de bioseguridad. Mire, es importante decir esto. La ministra de Salud hemos estado hablando para el abastecimiento de insumos, pero hay directores que dicen que no tienen insumos, vamos a ver los almacenes y ahí está el insumo. ¿Pero es que lo están escondiendo? Bueno, no sé si lo están escondiendo o están esperando que la crisis llegue a un punto más alto. Mientras eso pasa se nos siguen contaminando las compañeras. El llamado que le hago a los directores de hospitales y regiones, muchos directores de hospitales y regiones en este momento me quito el sombrero frente a ellos, mi respeto, están dando todo el equipo correspondiente, pero hay algunos que no han entendido la magnitud de este problema que tenemos. Por último, Josué, porque sabemos que también es un tema muy importante para ustedes, sobre todo en esta crisis, hay un ajuste salarial que se debe de ver evidenciado en el pago de este mes de abril, ¿es así? Bueno, es así, así lo dice el acta de compromiso que firmamos nosotros con las autoridades de gobierno hace un par de semanas atrás y ya lo manifestó públicamente el viceministro de Salud, así que esperamos nosotros que este reajuste bien incorporado en el salario, es lo menos que nos merecemos en este momento, que nuestras compañeras se juegan la vida, da por salvar la vida de los demás y decirle a la población, hagamos el trabajo, si nos unificamos los 9 millones de hondureños, vamos a librar esta batalla en el nombre de Dios, que vamos a celebrar que hemos vencido este COVID-19. Amén, así es, Josué. Y para concluir, porque este dato que también se nos brindó es muy importante, Josué. En este momento se requiere de personal de enfermería, hay más de 1.100 hojas de vida que ustedes tienen en su poder, pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay este desabastecimiento que ustedes no encuentran aquí en Contratar, pese a haber tantas disponibles? Bueno, antes de la pandemia, pues nosotros ahí tenemos, en nuestra oficina aquí las tenemos, las hojas de vida de 1.112 enfermeras auxiliares, pero hasta ahora solo un grupo muy reducido ha aceptado un contrato para trabajar en esta sala de aislamiento. Yo le hago un llamado, aprovechando este paso importante, a un llamado a nuestra compañera. Nosotros estudiamos una carrera que ya sabíamos que, por ende, por el mismo contacto que tenemos con la población, estamos muy expuestos. Así que el llamado, ese reto que tenemos de salvar vidas en este país, ahora pongámoslo en práctica. Nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero necesitamos del apoyo de ustedes en este momento, que más lo necesitamos. Así que, si ustedes aceptan el contrato que se están ofreciendo, créanme que vamos a poder librar esta batalla mucho más fácil. ¿Cuándo se han contratado en el último día? Se han contratado unas 250 auxiliares, porque en la medida que se van abriendo las salas de aislamiento, en los distintos hospitales y regiones del país, entonces se va haciendo la contratación de recursos. El problema es que los compañeros no quieren aceptar el contrato. Bien, muchas gracias. Josué Orellana, presidente de los enfermeros y enfermeras auxiliares de Honduras, brindando importante información. Así que, si usted es auxiliar de enfermería y desea elaborar, lógicamente, con los lineamientos de bioseguridad que se requieren, pues, acercarse a esta asociación para que lo haga, pues, de su conocimiento hacia el presidente y así pueda ver también de qué manera se le puede contratar. En cámaras de Johnny Duarte, si no tienen consultas, les informó Nirvana Velásquez. Bien, gracias.